Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Y el amor Que no sabe a quién y qué Hablará si tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hiciste hablaré Si lo quieres mírame Y tus ojos hablarán Tal vez sentirás El amor irás tras él Hablarás y tu verdad Te abrazara otra vez Habla si fuertes Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Habla si fuertes Grita si temes Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz Abrázame Quiero despertarme Y entender Habla si fuertes Habla si fuertes Habla si puedes Grita si temes Dime a quién quieres Y qué haces aquí Habla si puedes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz